¡Hola gente! ¿Cómo les va? Bienvenidos a la última parte del compilatorio Action 52 para la consola Sega Genesis. Bueno, por fin, hoy vamos a terminar este compilatorio. Ya está, ya era hora. Me estuve tardando más de lo esperado, como dije antes. O sea que como son más largos y fáciles los juegos... Bueno, no me lo esperaba, pero bueno. Bueno, la última vez jugué del 43 al 47. Ahora vamos a jugar los últimos cinco juegos. Seis. Así que bueno, vamos a empezar con Meteor. ¿De qué será este? A ver, veamos. Vamos a tener una nave. ¡Ay, tenemos que destruir meteoritos! Aunque en este juego si caen meteoritos en la ciudad, creo que no pasa nada, ¿no? No pasa nada. No hay que proteger la ciudad, sino que hay que matar a todos los que pueda. Mejor dicho, destruir. Bien. Pasé el primer nivel. Siguiente nivel. Es un Jotemap. Este. Mirá que combo. ¡Ja! Destruyendo meteoritos. ¡Ja! ¡Ja! Bien. Muy bien. Sí, bueno. Destruyendo meteoros. Peritos. Uy, pero va más rápido ahora. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa! Cuarto nivel. ¡Level 4! Sí, tengo que eliminar una cierta cantidad de meteoritos. Cuando llego al determinado número, paso de nivel. ¡Ya! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Esa! Muy bien, perfecto. ¡Level 5! Por lo menos en este juego no pasa nada si caen en la ciudad, los meteoritos. Por suerte no pasa nada, pero no te piden que seas responsable. ¡Ja! Como si los que hicieron este juego dijeron, ah, nos da igual que caigan en la ciudad y vamos a hacer que el jugador destruya todo lo que pueda. No importa si caen en la ciudad. Así seguro habrán pensado los que programaron este minijuego. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Así que bueno. ¡Se nota! ¡Ja, ja! ¡Qué fácil! ¡Vamos! Creo que lo voy a terminar si sigo así. Soy muy bueno Destruyendo meteoritos Dale A pesar de que vayan rápido No importa Yo disparo como loco Puedo ir sin problemas Bien Llegaré al final Ya lo veremos Vamos Esa Dos niveles me quedan ya Lo voy a lograr Creo Vamos Esa, último nivel, encima con cuatro vidas, no me mataron todavía, a ver el último, cómo me irá, me caen un montón de meteoritos y yo como disparo a los locos los mato sin problema, bueno los destruyo sin problema, mejor dicho. Dale, ay, ay casi me, me mataban. Bien, lo completé. Ey, sin morir, no me mataron ni una sola vez, una jugada perfecta fue. Bien, siguiente, Black Hole. Agujero negro. Otro juego de disparar. Parar. Ah, se mueve solo el nivel. Tengo que ir destruyendo naves. Aquí. Todos juegos de naves me tocan. Ah, fail. Este sí es difícil, no es fácil. El nivel se mueve solo. No, 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 no. Dale ¿Cuánto faltará? Un interno este juego ¿Cuántas naves faltan? Dale Ahí está Se está poniendo aburrido Este juego No Estoy desesperado Quiero que aparezcan enemigos No aparecen Bueno, ahora aparecen más Por suerte No, por suerte te ponen más enemigos A partir de ahora Eso Por lo menos se pone algo decente El juego Bien Esa Ahora sí Me ponen ahora más Más naves Todavía Dale Dale Cuarto nivel Esa Cuarto nivel Te Una vida me queda. Bien. Al quinto nivel. Ahora sí se pone un poco difícil. No. Llega hasta la mitad. Me parece a mí o afuera está lloviendo, creo. Sí, bueno. Después me fijo. Ahora voy a terminar esto. El siguiente juego. The Boss. Bueno, este minijuego controla a este lagarto. Tengo que ir agarrando billetes. De dólares. Tengo que ir agarrando plata. Ir habitando unos policías. Muy simple este juego. Si controlamos a un lagarto que parece un agente secreto. Muy loco. Controlo. Me recuerda, no sé. Pasé de nivel. Llega hasta la mitad. Level 2. Esto me recuerda a una de las caricaturas de la Pantera Rosa que hacía de agente secreto. En serio, me hace recordar a este juego a ese corto. Corto. ¡Ay! ¡No! Las escaleras. Me trabé en las escaleras. Ahí está. Ahí está. Surfe disparo. Toma. 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 Aparecen más enemigos. Eso es lo malo. Pasé de problema. Vamos. Vamos. Vale. En 2. En 1. Vale. Vamos. Vamos. ESA Tercer nivel Ah, ya entendí Tengo que apretar hacia la derecha o a la izquierda Además de arriba Ok Alto Uy, se me llenan de enemigos Ahí está Ahora vamos Más rápido No Y ahora como Para No Yo pensé que no me agarraba No me podía nada agarrar Pero no Pero sí, digo Uy ESA Quinto nivel Vamos Uy, como Como hago No Ay, ya se me llena No Una vida Me queda Se me llena de policías Siempre me agarran Policías que son lagartos Sapos Lagartijas Llena de furos De Amfibios Mejor dicho Nivel Toneo el completado Nivel 6 A ver No No Uy Se acabó Nivel 6 Llegué Bien Vamos con el siguiente Falta poco ya First Game Ah, esto es El punk Y se juega La 2 Esto Un punk Que se juega De A2 Si, un punk Que se juega De A2 Policías First Game Significa El punk Si Pasamos al próximo Este se juega De A2 Así que A ver Un 52 El último Challenge Challenge En realidad No es un juego Sino que Son desafíos Que te tocan Cualquiera De los 52 Juegos Pero Los niveles Más difíciles Te ofrecen un desafío De pasarte Los niveles Más difíciles Así que Si Pero te toca Un nivel Aleatorio Por ejemplo Me tocó El de los tanques Aquí Como verán No puedo No puedo avanzar Es difícil avanzar Aunque te tocan De forma aleatoria Los Los juegos Y me están matando Es porque Es difícil Esto Challenge Es un desafío Que te pone a prueba En cualquiera De los juegos Un juegos Aleatorios En la dificultad Elevada Es eso Ahí perdí Bueno y les voy a mostrar Para que Por si no me Para que No me creen Si ponen Challenge Vamos a ir cambiando De juego Van a ver Us Por ejemplo Ahora me ponen Cuarto nivel Juego de Us Ah en el cuarto nivel Ya Yo había llegado Hasta el 3 Me acuerdo Mirá Es un nivel simple Es un nivel simple Es como el segundo Nivel Siento que tengo que ir agarrando llaves Pasando de lado en lado Ah ya Te matan Encima Las burbujas Me caí Me olvidé El botón de saltar Cual era Cual era Ah porque creo que son Cuatro niveles Tiene Bus Tiene pocos niveles Solo tiene cuatro No Es complicado Porque como Us Está entre los juegos Difíciles Es normal Y entendibles Igual creo que voy bien Sí Sí Lo pasé Cuarto nivel Lo completé Sí Son cuatro niveles Tiene Bus Ahora me ponen otros Speedboat ¿Qué? ¿Qué pasó? Se buggeó el juego Mira No te lo puedo creer Se me buggeó el juego Ay Dios Qué desastre En serio Iba rápido El juego Se buggeó Se quedó frizado No me lo esperaba Ay Dios No solo a veces Se me buggean Los juegos de Sonic En este juego También se me buggean Ay Dios Qué desastre Bueno Reset Esa es una opción Que tengo Por si se me buggean Pero bueno Ya sabrán Ya probé El 52 Más o menos Ahora voy a probar Las últimas opciones Music Music Demo Acá Sí es un Soundtest Esto Sí Es un Soundtest Esto Si me muestran Todas las músicas Todas las músicas Del juego Sí Compilatorio Que me ponen Todas las músicas De los juegos Bueno Ahí puedo Escuchar Los sonidos También Muy bien Miren Está la locutora Sola Level 4, Level 5, Level 6, Level 7, Level 8, Level 9, Level Complete. Bueno, voy a ver la última opción. Para terminar. Randomiza. ¿Qué es esto? Ah, eso te hace elegir un juego aleatorio. Ya entendí. Bueno, gente, dejaremos el video hasta acá. ¿Qué les puedo decir de este compilatorio? Este, en mi opinión, supera a la versión de NES. La versión de SEGA, en mi opinión, es mejor que la de NES. Ya que los juegos están un poco mejor programados que en la versión de NES. Así que, bueno. Si tuviera que elegir cuál versión es mejor de Action 52, es la de SEGA. Así que, bueno, yo recomiendo más. Si llegan a probar este juego, vale la pena. Bueno, si te da curiosidad, sí. Yo recomiendo más la versión de SEGA, que la de NES. La de NES es mala, la verdad. Está mal programada. Así que, bueno. Hasta aquí. Me despido. Eso es todo. Espero que les haya gustado, que me hayan acompañado en este compilatorio. Ahora sí voy a jugar a otras cosas en los próximos videos. Así que, bueno. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video que suba. Así que, nos vemos, gente. Pásenla muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos. Chau. Cuídense.